es un vídeo de brown stars vale en el vídeo de hoy como veis aquí nos ha tocado a león hemos jugado un par de partidas en candidatos del día voy a ver aquí y se ve un poco mal y un poco bien pero también hay mapas que no son para león vale así que el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar un par de partidas es este mapa yo creo que aquí está bien yo creo que está bien león en este mapa me ha tocado ahora os enseño en qué caja me ha tocado qué malo soy eso también tampoco es que se me da muy bien utilizarlo vale no ganó vale qué victoria ponemos este este es el monte ocho copas no está tan mal y ya tengo de legendario ya tengo aquí la calidad tengo dos legendarios me faltan sólo 6 brawlers así que quiero yo creo que ya me puede tocar dentro de poco porque su probabilidad ahora es de mítico lola no creo que me toque pero quiero ámbil a mí lo las que no creo que me toque pero está muy bien como os he dicho en esta amiga caja veo artículo 6 y como yo no tengo ninguna nivel 11 a nivel 10 para que me toque chatarra mirad aquí nivel de fuerza a este a brock le tengo para mejorarlo a nivel 10 que cuando tengo una lo mejor y cuando veo artículo 6 pensaba boas será una habilidad estelar de nanny o de poco o de penny pero luego cuando veo que empieza a girar el el brother digo es león es león y si gente era león ya tengo dos legendarios me gusta mucho siempre lo he querido tener vale es que lo bueno que pero no vengáis dos a por mí madre mía es que si viene dos a por mí vale el barley y poco victoria de momento no me ha perdido ninguna eso también porque nos está tocando con gente me ha matado eh como no me ha podido matar venga gente vamos que victorias como molan nos estamos haciendo de momento unas victorias vale vamos a por si te llamo ah es que he jugado dos veces en noqueo y por qué he jugado dos veces en noqueo en balón brawl yo creo que va a estar muy bien en balón brawl león porque yo creo que saca invisibilidad eso también yo tampoco sé utilizarlo hay león súper bien yo no lo sé utilizar tan bien yo creo que si saco de por aquí invisibilidad vale voy yo voy yo voy yo vale 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 gente me ha asustado un bolito a valer rico sí tú solo ir a matar el mortero y bueno vamos a hacer un minutito y victoria me gustaría ganar de dos bonitos vamos vamos tú solo tú solito bien 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 gente de momento no hemos perdido ninguna hemos jugado sano que yo no ha lembrado y muy bueno de momento 3 de 3 un zona restringida yo creo que lo podemos ganar pero por qué quiere ir todo el rato quieren ir a por mí ah ¿qué es eso? ah 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 victoria jugamos o no 4 de 4 va yo creo que voy a jugar este me voy a jugar a este cuanto cuanto hemos imaginado mejor listo 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 2 y se el pero es que estarán campeando vale y escopas más vale, es un 5 pero nosotros somos un 10 con calma 18 copas me he eliminado a 4 brawlers encima hemos subido un montón voy a jugar a trapajemas porque supervivencia es como en supervivencia de Luis y eliminaste sonando 4 de 6 6 de 6 nuestro mapa para trapajemas nuestro compañero es una amiga me encontré una Lola un poco y no la cuyo vale creo que va a estar muy bien vale, es que quiero que os coja las gemas Lola uy, Lola, Diego, me no, yo no quiero coger ahora me ha matado no, mi hija, ten cuidado, ten cuidado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí sin que nadie se da cuenta está muy chetada Lola muy chetada hola que paliza que paliza yo creo que en este mapa el trabajo más soy yo o me voy a mi brawler para este mapa para su casa para su casa a defender me huye no ha dado no bien, 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 bien victoria gente hemos ganado todas las partidas que hemos jugado que hemos jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 partidas gente y las hemos ganado las 6 bien, vamos a jugar este evento y dúo dúo porque hemos jugado al otro pues este dúo y vale, nuestro compañero es un compañero y otra caja abajo pero pensaba todo vale vale voy a coger voy a coger esta caja voy a coger corriendo porque no me va a dar tiempo a que mi compañero salga la coja me voy a coger me voy a coger me voy a coger en el medio yo creo porque luego cuando empieza a venir la tormenta va a serlo no creo que la vayamos a ganar porque mato con una abel que no sabe jugar bien bueno venga a ver uff y ya ¿qué haces? lo tenemos aquí yo voy a regenerar vida vale el spike tiene eso si si se meten por aquí madre mía madre mía esta es más perdida esta batalla cuartos preocupa bueno gente hemos quedado 6 de 7 6 y medio porque hemos quedado empate 6 y medio de 7 pues bueno gente espero que os haya gustado el vídeo tenemos a León estoy alegre ya tenemos dos legendarios vale así que espero que os haya gustado el vídeo suscribiros darle like y pulsar la campanita para que no para que os salte todos los vídeos adiós y no os perdáis ningún vídeo adiós